Bienvenidos aquí a su canal Betty Gort, yo les agradezco mucho por verme, por estar aquí de nuevo en este video y bueno para quienes apenas me están visitando, los invito a que se suscriban por aquí abajito y activen la campanita, recuerdenlo Fue día de compras y me fui a Walmart a comprar mi mandadito quincenal y bueno, entré a prichos, tenía ganas de entrar, de hecho bueno realmente sí necesitaba por ahí las toallitas húmedas estas toallitas húmedas que ven ahí son las que normalmente yo compro, las que están dentro de Walmart realmente son muy caras y no me gustan mucho, no sé, me acostumbré mucho a lo que son las toallitas de aquí de prichos y bueno entré a ver, estuve viendo y hay muchas cosas pero fíjense que hay algo que no me gustó últimamente las veces que he ido a prichos está súper desordenado, o sea ves las colecciones completamente en distintos lugares sé que es la gente pero también se ve que no ponen esmero en acomodar las cosas bien, que se vean bonitas y estás buscando las cosas por otros lados, hay cosas que ya no están saliendo, bueno aquí al que yo voy al prichos que yo voy que siempre estaba muy surtido muy bien, hay cosas tan básicas que ya no he encontrado por ejemplo las bolsitas de perritos para sus popos ya no las he encontrado, de repente las veo pero ya no mucho, es decir están como que hay arrumbadas como si nomás faltara una y están abiertas o algo entonces creo que deben de estar bien al pendiente porque normalmente no sé si a ustedes en sus tiendas a las que van les pasa que no hay cajera, entonces uno entra y puede estar viendo y todo y sales y puedes ir a que te cobren a las cajas de walmart, pero híjole este si le hace falta como que un poquito más de supervisión y bueno también por ahí lo que no encontré esta vez y lo que por lo que siempre entro o de las principales cosas que compré en prichos son los inciensos y en esta ocasión no encontré entonces ni inciensos ni velas, no velas se había, velas se había pero no me traje, no inciensos, inciensos no había entonces me quedé así como ¿por qué no había? y entonces estaban los anaqueles en donde era lo de bebé combinado con lo que son este tipo de cosas y otra cosa y otro tipo de cosas, entonces como que esta vez me desagradó mucho ir a prichos pero aún así me traje algunas cositas que me gustaron, vamos a comenzar y las vamos a ver a detalle porque hay unas cositas que quiero bien analizarlas y mostrárselas bien pues fíjense que estaba por ahí viendo, de hecho quería comprar en lo que es el área de belleza varias cosas, realmente no tenía idea que pero quería ver, hay veces que veo más cosas ahí y siempre las ignoro pero en esta ocasión quería comprar algo más y había muy poco, les comento que eso como que van acabándose las cosas y no van acomodando de nuevo, así lo dejan, bien pues entonces vi esta, me llamó la atención desde los simples colores y me gustó y es una crema corporal para mujer y dice Sweet Love Pop Life, aquí está incluso la página de Facebook la voy a buscar y voy a usar esta y ahí en mi página les voy a poner que tal está, de mientras bueno, fíjense que ya estaba usada, este por eso también tenía como que miedito a tráemela porque se siente muy vacía, pues ustedes pueden ver esta hasta aquí, el contenido se siente pero bueno, me arriesgué la verdad, ay su aroma es delicioso, es muy dulcecito déjenme la uso si es muy suavecita, deja como que muy resbaladiza las manos, muy rica y huele dulcecito, está padre, es como si fuera precisamente como algodón de azúcar, algo así, semejante bien, pues esta es la cremita, si queda humectada, no queda grasosa la mano vean, no queda nada grasosa me gustó, es de 180 mililitros su contenido y bueno, vamos a checar la página de Facebook mire que dice, es Pop Life, a ver que más hay, no? bien, pues el siguiente es de mi menija, uy, porque realmente compré muy poquito pero no quise dejar de mostrárselos esas son las toallitas húmedas que les digo se llama Hipo, hay 100 toallitas, pero duran mucho bueno, nosotros la tenemos ahí para cualquier cocción que necesitemos, no? pero siempre tenemos ahí toallitas húmedas y se me acaban y voy por ellas entonces, bueno, estas a mi me gustan déjenme si las enseño para quienes no las conozcan miren, no son tan, tan delgaditas están bien, eh, tienen un aroma agradable no se rompen, miren, pueden ver luego no sé si les ha pasado unas toallitas húmedas que las haces así y se van rompiendo como si fueran papelito y estas no y realmente huelen muy rico huelen a bebé y tienen aloe vera y suaviza la piel entonces, bueno, aquí están para quienes no conocen las toallitas húmedas de Prichos estas son lo siguiente sí lo he usado también varias veces solo que en esta ocasión solamente me traje una y es la mascarilla facial purificante no sé a qué marca es bueno, dice aquí Grupo Berskin hay que investigar también que cómo es esta marca y realmente me han gustado las mascarillas que he comprado en Prichos pero en esta ocasión no pude comprar más pero esta sí la recomiendo te queda bien suavecita la cara por ahí me parece que tengo una reseña no recuerdo en mi página pero pueden seguirme en mi página para que ustedes ven lo que he tenido ahí de Prichos hay algunos comentarios que hago entonces, bueno, esta es la mascarilla purificante dice que controla el exceso de gracia elimina puntos negros y también reduce los poros como también hidrata la piel es una mascarilla así como la ven negra te la pones y te queda bien limpia la carita bien a gusto esta por esta la compré porque sí me ha gustado esta también la de pepino reafirmante pero en esta cuando la usé sí me gustó pero no, vaya no me llamó mucho la atención pero esta me la traje aunque sea una para volvérmela a poner por lo mismo por la experiencia de que sí me gustó bien, pues enseguida miren que me traje estos vean contenedores bien bonitos a mí se van bien curiosos están chiquititos les voy a ser sincera hasta hace ratito no tenía ni idea en qué los iba a usar porque vaya, me falta bastante imaginación para darme cuenta en qué usarlos, ¿sí? pero dije, algo se me va a ocurrir me los voy a llevar están realmente muy bonitos me llamaron muchísimo la atención y aunque no los necesito me los quise traer pues para darles un uso ya veré que de momento lo que se me ocurrió hace ratito es poner las muestras de perfumes ya ven que son tubitos y luego las tengo ahí y no me acuerdo entonces esta me gustó como para poner las muestritas de perfumes vean qué belleza vean qué bonito está se me hizo bien curioso y bueno algún uso muy bueno se les ha de dar o a las niñas se las puede poner para poner su sacapuntas etcétera entonces bueno aquí está este contenedorcito me traje dos para hacerle juego para se pueden también así poner juntas y ya veré ya se les estaré enseñando cómo las voy a usar y recuerden que todo esto es de 18.90 pesos aún aún está aquí en Aguascalientes en 18.90 pesos bien lo siguiente que les voy a mostrar son estos como faritos faros aquí están me gustó para aquí acomodar algunas cosas para mi otro canal para que se vea como escenario pueden ver que todavía tiene la bolsita protectora se la voy a quitar y esta me gusta para usarlo con unas velitas adentro se zafó pero no hay problema bien se puede zafar y se vuelve a poner y no hay ningún problema no se rompe ni nada simplemente se engancha que bueno ok miren pues entonces aquí con una velita adentro entonces hace un luz entonces un farito por eso es esto porque es como estuvieras con tu faro y realmente me gustó ahorita que llegué y las puse por aquí atrás volteé a verlas y se ven bonitas realmente se embellecen el espacio y miren está muy padre lo único es que de vidrio y así que cuando las compré estén cuidado de que no se te vayan a caer porque se te pueden romper bien yo soy mucho de comprar notitas y plumas todo lo que tenga plumas lo tengo que comprar y aquí está estas notas adhesivas me parece que es para el conmemorativo para el día del amor y de la amistad es un paquetito con todas estas notas vean son de diferentes tamaños y de diferentes diseños y me gustó me gustó porque ahorita últimamente ando haciendo muchas anotaciones y me gustó para ello y trae también su plumita parece que es de gel rosa y aquí dice anota tus pendientes en estas originales y bonitas notas miren aquí se ve una mosita de como es entonces me gustó lo voy a tener por aquí ya les estaré diciendo como los uso y bueno 18.90 pesos y por último déjenme les muestro no les creo que no me había tocado verlas al menos no recuerdo las había visto por el grupo de Prichos donde estoy y que las habían comentado hace mucho tiempo y hoy las vi y dije me la voy a llevar justo precisamente estaba viendo que mi esponjita de maquillaje ya estaba muy deteriorada y estaba pensando precisamente en comprarme otra entonces la vi ahí en Prichos y dije me voy a llevar esta para calarla a ver que tal está esponja para maquillaje y se las quiero mostrar es por eso que este video aunque sea poquito se los voy a hacer bien hechicito para que ustedes vean como son las cosas vean está bien suavecita parece como si fuera goma de hecho goma para borrar lápiz y miren les voy a hacer una reseñita cuando la use en mi página de Facebook para que me quieras seguir pues me siga también en mi Instagram por aquí van a estar apareciendo y pues nada más puedo decir que se ve bien aparentemente está muy suavecita no se ve ni siquiera porosa no sé cómo vaya a funcionar eso con el maquillaje si sea bueno o malo pero la manera de saberlo va a ser usándola bien pues ahora sí esto fue todo fue una mini compra de Prichos pero sin duda fueron cosas interesantes que se las quería compartir yo les agradezco mucho por verme y recuerden que están invitados a comentar aquí que es lo que ustedes de aquí que han usado y que les ha servido y que no bien pues ahora sí yo me despido les agradezco mucho y nos estamos viendo después